suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de ronald araújo nuestro capitán ha entrenado hoy con una mascareta para proteger su mandíbula rota como sabemos ronald araújo no quiso pasar por el quirófano sacrificándose una vez más por el club para no perder los próximos partidos que tenemos súper importantes demostrando de esta manera su gran compromiso con el club además araújo ha rechazado dos brutales ofertas que prácticamente doblaban la ficha que está cobrando actualmente en el barcelona una este año la del bayern munich y la otra la del año pasado del manchester united estos son los verdaderos jugadores y capitanes que tienen que estar en nuestro club como el gran ronald araújo seguimos con la actualidad del barcelona nuestro centrocampista del filial y flamante campeón del mundo sub 17 no a dravic ha hablado por primera vez tras proclamarse campeón del mundo sub 17 en indonesia lleva pocos meses en españa y ya habla castellano se le ve un chaval con la cabeza bien amueblada dentro y fuera del campo vamos a escucharlo creo que campeón del mundo es algo especial especial y estamos todo el equipo es muy orgulloso de hemos ganado y sí un sentimiento increíble sí claro que es es algo especial es el capitán de una selección y creo que he disfrutado eso y en todos los partidos eran muy bien y hemos ganado todo por eso estamos muy contentos creo que el mundial me da confianza y quiero adoptarme al estilo del fútbol club barcelona y sigue creciendo como jugador creo que el objetivo es de jugar y disfrutar los partidos que puedo jugar y también todos los entrenamientos y sigue creciendo como jugador y de jugar contra españa fue increíble y uno de los partidos más espectacular también de ganar contra ellos y ver aquí y cuba y a héctor todos de ellos es muy bien y algo muy bonito pues bien seguimos con las noticias de nuestro barcelona las palabras de alej garcía dejándose querer claramente por el barcelona pues siguen dando mucho que hablar y han generado mucha polémica esto lo que ha dicho michel el entrenador del girona sobre esas polémicas palabras de álex garcía vamos a escucharlo y la segunda una mica obligada ya abans de hablar del partido de copa se ha fet un gran razón por las palabras de alej garcía sobre el su desig de voler jugar al barça quina opinión merece no lo mejor que puede pasar en una setmana llarga como esta es que juguen entre setmana partido de copa porque el el meu cop cap está pensando no más que en en orihuela por eso es verdad que para mucha gente es más importante el partido de diumenge pero por mí no por mí a alej se ha equivocado no más no más no más se ha equivocado y y ya está yo en recuerdo muy en recuerdo muy en recuerdo muy cuando jugaba en las categorías inferiores del del rayo que los partidos en vallecas rayos real madrid habría más gente del que celebraba los gols del madrid que del del rayo y yo espero que en girona a poco a poco que la gente sigue del del girona no más eso es el mío mensaje para para nuestra afición que necesiten gente 100% del del girona y en comenzar un un proyecto creo que es posible sinceramente no entiendo las críticas y una parte del barcelonismo hacia las palabras de michel es que yo pienso como él yo creo que alex garcía se equivocó al decir abiertamente que su gran sueño es jugar en el barcelona tú estás jugando en un club en este caso girona que te está pagando una ficha lo tienes que respetar es que lo tienes que respetar tú tú no puedes decir abiertamente que tu gran sueño es jugar en el barcelona mientras que estás jugando en un club en este caso en girona imaginaos si mañana por ejemplo pedri o gabi o la min llamar o diga abiertamente siendo jugador del barcelona que mi gran sueño es jugar en el bayern o en el madrid o donde sea imaginaos como eso a nosotros como nos va como como vamos a sentirnos nosotros con esas palabras yo creo que antes de criticar a michel tenemos que ponernos en el lugar en el lugar primero de michel y del girona además michel es uno de los entrenadores más sensatos y correctos de esta liga y simplemente pues ha dicho que alex garcía pues se equivocó o sea tampoco ha dicho nada malo ni lo criticó con dureza ni nada parecido así que esas palabras críticas hacia michel de esa parte del barcelonismo pues no la comparto para nada ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora terremoto en el manchester city una fuente deportiva muy importante informa que el barcelona acaba de llegar a un acuerdo con julián álvarez la misma fuente asegura que xavi ha hablado con la araña álvarez y ha logrado convencerle con su proyecto sabemos que xavi le encanta la araña álvarez y su gran objetivo es juntarlo en la delantera con vito roque y la misma fuente va a más afirma que si el barça logra vender a roben levandoski en el próximo mes de enero va a ir a por todas para cerrar el fichaje de julián álvarez en el próximo mercado invernal estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos gracias